Ahorita tocamos el tema del cronograma para iniciar ya con el proceso de entrega y recepción. Iniciamos el día de mañana a las 9 de la mañana con la coordinación de protección civil. Y pues así nos llevaremos hasta el día 30 de agosto. ¿Quiénes van a integrar el comité de entrega y recepción? Pues las personas, está el síndico, cuatro regidores que ustedes ya vieron. También vamos a integrar el equipo legal que está con nosotros y el equipo de contadores externos para poder llevar a cabo las diferentes auditorías y revisión que tengan que hacer. ¿Va a haber un despacho de por medio para realizar el tema? Sí, claro. ¿Qué despacho sería? FICSTA. El contador Mario Castro va a ser responsable de llevar este tema. ¿Algún tema en especial que haya tratado en relación a la situación? No, prácticamente la problemática del agua, a ver cómo van a quedar esas cuentas. El alcalde me comenta que tiene un compromiso con la comisión de dejar un pago en el mes de agosto, pero eso no implica que ese pago cubra el periodo consumido en el mes de agosto. Entonces, lo que estoy viendo es que prácticamente todo lo que sucedió en agosto me va a quedar como un adeudo entrando el primero de septiembre, más lo que se acumule. Entonces, porque por lo visto nunca tiene sus cuentas mes por mes actualizadas, entonces lo más seguro es que deba un mes y para acción. ¿No te va a dejar el curso para la primera quincea de agosto? Para absolutamente, para nada. ¿No te va a dejar el curso para la primera quincea de agosto? No, nada. ¿No te va a dejar el curso para la primera quincea de agosto? Y en los siguientes días, entrado en la administración ambos, vamos a firmar un tipo de convenio donde ambos vamos a colaborar para buscar una solución temporal del municipio. ¿Cómo fue? Sin presupuesto. ¿Perdón? Sin presupuesto. Sin presupuesto, pero pues no puedo hablarles. ¿Qué tan rojos serán los números? ¿No tienes presupuesto? ¿Cómo vas a iniciar la administración si no tienes el curso? ¿De dónde vas a entrar en el curso? Pues hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar, el alcalde dice que de la misma manera entró él, entonces pues ahora nos toca a nosotros. ¿Qué estrategias tienes para empezar a conducir en el ayuntamiento sin falta de recursos? Pues lo primero que hay que hacer es que hay que salir a campo, hay que empezar a trabajar muy fuerte con el tema de catastro, las diferentes participaciones que podemos tener propias en el municipio, vamos a sacar programas para invitar a la gente a ser puntuales a su pago de agua para a su vez poder también echar a andar el programa de borrón y cuenta nueva. Entonces ya estamos diseñando de qué manera poder captar a la ciudadanía, invitándolos a pagar al menos en el último mes, vamos a buscar reformas para ir poniendo, poder obtener un poquito de recaudación. ¿Qué les estuviera de parte del ayuntamiento saliente? El cínico, Enrique Rodas. ¿Nomás eso? Y el alcalde actual, José Cortés. ¿Nomás ustedes dos? Nada más ellos dos, con mi equipo de entrega y recepción. ¿En el caso con el gobernador electo, Mauricio Vila, ¿cómo se ve? ¿Ya han hecho, en tal lado, comunicación, por supuesto, la acción de comunicativa, cómo va a estar, cómo van a estar desarrollando este proyecto? Mira, inclusive estuve la semana pasada en la Ciudad de México, atendiendo reuniones con el presidente de la Zona Económica Especial y realmente estamos en un proceso en el que ellos tienen todo el tema listo, pero al no saber cuál va a ser el curso y la diseminación del presidente electo, pues están en estampa y ellos piensan poder dejar todo resuelto al mes de diciembre para poder tener bases, para empezar a invitar empresas, que fue prácticamente parte de mi visita, saber con qué contaba, saber si ya se podía estar invitando a diferentes empresas a venir y pues conocer un poquito de todo lo que existe en la Zona Económica Especial, pero en este punto pues hay mucha, pues ahora sí, temor, no saben ni siquiera ellos su futuro, ¿no? Son temas federales y pues hay que esperar a que el presidente electo tome esas decisiones. ¿Con qué departamento se estaría iniciando en la entrega de la recepción? Protección civil, mañana tenemos agendado protección civil, unidad de transparencia progreso, dirección de pesca y agricultura, coordinación de ecología, dirección de transporte, coordinación de inspectores de transporte. Esto es lo que está agendado para el día de mañana, entre nueve de la mañana y once y media de la mañana. ¿Y la parte fuerte que son finanzas, cuándo se va a tocar? Pues mira, tengo que revisar aquí todo el cronograma, ya está, pero nosotros desde mañana ya entramos con todo el equipo. ¿Las direcciones ya están conformadas? Las direcciones ya están conformadas, se les va a hacer una invitación en esta siguiente semana, vamos a hacer una rueda de prensa para poder atender a ustedes con todas sus dudas. ¿Y usted ha continuado que Rafael Luna va al lado potable? Conozcan a todos los directores y pues también puedan estar hablando de sus diferentes preguntas. ¿El tesorero va a ser Emilio Góngora? El tesorero va a ser Emilio Góngora. ¿El director del lado potable va a ser Rafael? El director del lado potable va a ser Rafael Luna. Y conformando un equipo, gente con muchas ganas de sacar a progreso adelante, lo que sí es para dejarla muy clara, es que en mi administración no existe ninguna vota de poder, no le debo un solo favor en absolutamente a nadie, he leído en diferentes medios, este lo puso fulanito, este lo puso, no se confundan, para eso estarán los directores que los pueden sacar de dudas. Estas personas están, porque hicieron una campaña y un trabajo óptimo para poder sacar adelante este proyecto que hoy nos tiene en la puerta de la alcaldía este primero de septiembre. ¿Cuánto más lo tomas posición? ¿Perdón? La toma de protesta, ¿cuándo va a ser? Va a ser el primero de septiembre a las nueve de la noche. ¿El primero de septiembre de la noche? El primero de septiembre de la noche, tendrán también su invitación a algún momento, el desayuno en el que se darán a conocer el resto de las direcciones, será tentativamente este martes, también les llegará una invitación, el desayuno es para ustedes y pues ahí pueden aclarar sus diferentes dudas, conozcan al equipo que va a ser prácticamente el que conforme el cabildo y trabajar muy fuerte, porque cada una de estas personas que he designado me he demorado demasiado tiempo en buscarlas porque he estado buscando el perfil adecuado para las diferentes situaciones que hay que atender en el municipio. ¿Quién va a comunicación social? Comunicación social está Herbert Pecha. ¿Cómo director de la policía municipal? ¿Qué lo designa? El director de la policía municipal lo designó yo, pero también tuve diferentes juntas con el gobernador electo y también con el secretario Luis Felipe Zayden para revisar gente que me habían referenciado muy bien, hicimos un análisis exhaustivo, la persona es de Mérida, se llama Emilio Camal, es una persona muy preparada, 12 años de servicio público, lo he mandado al área para revisar las condiciones actuales de todo, me ha hecho un plan de trabajo en el que inclusive vamos a contar con policía turística, canes y diferentes situaciones, vamos a sacar adelante progreso. ¿Cuál va a ser el suelo del alcalde, nuevo alcalde y de los regidores? Ese es un tema muy importante. Muchas personas se me han acercado a pedir un trabajo en esta administración, pero muchas personas me han dicho cuánto ganas en tal puesto, para mí la persona que se me acercaba a preguntar cuánto gano es una persona que no tiene cabida en mi ayuntamiento, no tengo la respuesta de lo que acabas de preguntar, yo no me baso en el momento, yo me baso en resultados, entonces vamos a trabajar con orden, no sé cuánto ganan los regidores, no me interesa, no sé cuánto ganan los regidores, no me interesa, sí me topaba mucha gente en la calle que me dice, oye, ¿no sabes cuánto gano en tal puesto? No me interesa, y en ese momento quedas descartado. Para mí no es moneda de cambio hablar de cuánto vas a ganar. ¿Cuáles son las principales acciones que llevas a cabo en los primeros días de gobierno? En los primeros días de gobierno vamos a dejar limpia la ciudad, vamos a trabajar muy fuerte, como les comenté, ya estoy en pláticas con el alcalde electo Renan Barreda, vamos a hacer un trabajo coordinado, tentativamente está desde el día 1, posiblemente el día 2, donde vamos a estar llevando el desperdicio al depósito de Mérida durante un periodo de tiempo mientras se hacen las reparaciones adecuadas y saneamiento al depósito actual. El mayor problema del municipio con el tema de basura es que nuestro depósito actual no funciona, está saturado y la única manera de poder arreglarlo es parando, haciendo los arreglos, dejar un depósito óptimo para atender a casi 70 mil habitantes que somos los que somos actualmente y pues en colaboración con la capital y con el alcalde Renan Barreda firmaremos un convenio de colaboración y vamos a trabajar entre ayuntamientos hermanos. ¿Se va a pagar? ¿Se va a pagar el uso del régimen solitario de Mérida? Claro que se va a pagar, vamos a buscar la manera también de hacer las cosas bien y pues todo, toda la administración siempre va a ser pensando en el ciudadano, en el bien común y no nos queda en una posición como ustedes sabrán, ustedes vivieron en la campaña, está de más que la gente escriba ciertas situaciones a donde puedan decir que uno se le debe a diferentes favores a diferentes personas. Ustedes se vivieron, ustedes son testigos, tengo 100% de gobernabilidad, vamos a trabajar con orden, me he topado con diferentes situaciones en progreso a lo que la gente está acostumbrada a lo mismo. Quiero que sepan que voy a trabajar por el bien común y no voy a escatimar en darle lo mejor al ciudadano. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo se estaría utilizando el depósito de Mérida? O sea, ¿cuánto tiempo le tienes programado para una reparación utónica? Todavía no sabemos eso, ya se están haciendo estudios. También con el tema, les comento, el tema del agua potable es un tema de suma importancia. Obviamente la vía más fácil, la vía más fácil que sigue siendo muy complicada porque es muy costosa, es una granja de paneles solares para poder bajar los recibos y el consumo de luz actualmente en el municipio. Ya ubicamos un terreno de ciertas áreas en coordinación con el gobierno, un terreno que nos pertenece al municipio, ya se están haciendo los estudios, el levantamiento para poder darle forma y hacer todas las gestiones pertinentes junto con el gobernador electo, con la CONAGUA y poder trabajar a los tres niveles de gobierno para poder solucionar por fin el problema de agua potable del municipio. ¿Qué piensan hacer en ese terreno? Tentativamente estamos hablando de que la vía más factible y rápida y con una solución a todo esto es una granja de paneles solares, energías renovables que puedan ayudar a que a través de que llegues a un recibo de luz de un millón doscientos mil pesos que no puede pagar por la recaudación que no existe en el municipio, pues procurar también bajar ese recibo a la mitad y ir haciendo amortizaciones. ¿El cálculo de inversión de este granja de cuánto es? Mira, tenemos números... Más o menos. Se estima en la zona económica especial, se estima que por la zona económica especial hay un recurso aproximado de 20 millones de pesos para el tema de agua potable y 20 millones de pesos aproximados para el tema de relleno sanitario. Pero no sé si están... ¿Eso tiene cuánto? No sé si al final sean 32 o sean 50, depende de lo que le quieras meter, depende hasta dónde puedas bajar tu recibo de luz, ¿no? Mientras más paneles, mientras más energía puedas mandar a la Comisión Federal, pues estos te lo van a devolver en tu recibo. ¿Las siete hectáreas están ubicadas? Están ubicadas en el área de la zona económica especial. De hecho, entre Tlamboyanes y San Ignacio. ¿De lograr si en cuánto tiempo podría estar a la Comisión Federal? Ya estamos trabajando en todo esto. Primero necesitamos tener los documentos listos, ya ubicamos el documento, los permisos, también tener acertamiento con Canagua. Y pues insisto, esto no es un tema ni que solo el gobierno pueda resolver, ni que solo el municipio, pero sí a los tres niveles de gobierno. Quedamos en una posición en la que con un trabajo coordinado lo podemos hacer por primera vez en la historia del municipio. ¿Calculan un año? O sea, un año de papeleo, de gestión, de recursos, de coordinación y que hablemos, tal vez justo dentro de un año ya estar previendo la construcción del... De mentiría. No te puedo dar datos de tiempo. Ahorita estamos exactamente en un proceso en el que se están haciendo todos los levantamientos para tener esos detalles. Esa es una de las estrategias medulares en el que no, en el corto plazo, ¿qué es lo que viene para...? Al corto plazo también estamos trabajando, yo en campaña les propuse borrón y cuenta nueva, vamos a hacer un estudio, estamos viendo si se hace un estudio socioeconómico o lo hacemos como normalmente lo han hecho en el municipio de Mérida que te saca diferentes situaciones, ven con tu prioridad y traeme una carta, traeme una carta que me explique que eres descansos recursos, que tu recibo te llega de esta manera, que no lo has podido pagar en tantos años, cúmpleme con ciertos requisitos y págame el mes correspondiente y te receteo. Nada más estamos buscando la forma. Aquí lo... La forma de ver a quién sí se recetea y quién, ¿no? Claro, hay muchas necesidades en el municipio, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que a lo mejor sí puede pagar un recibo de mil pesos que por moroso no va a pagar, pero hay mucha gente que definitivamente no, yo tengo en la mano documentos de recibos de agua que han llegado por 20 mil pesos, 26 mil pesos, 130 mil pesos y que hoy por hoy el sistema de aguacotales solo está imprimiendo, gastando en papel, gastando en tinta y no tiene ningún tipo de percepción, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es incentivar a toda esta gente para que se acerquen y si el promedio de su recibo es de 50, 52 pesos, por decirles un número, ¿no? Pues ya lo puedan ir pagando y entonces nosotros podemos contar con esa recaudación que hoy no existe. Lo que se busca con esto es poder tener la suficiente recaudación para los pagos de todos los compromisos adquiridos con el sistema de agua potable, incluyendo el de la luz. ¿En cuanto a la renovación o una mejora, modernización del sistema de agua potable, hay algún proyecto en camino? También existe, pero es un proyecto ya un poquito más a largo plazo. Independientemente de que eso suceda o no suceda, la granja de panes de los solares nos va a servir hoy o nos va a servir siempre, ¿entiendes? No es algo que, pero sí existe la renovación de la tubería, pues eso sería lo ideal. No hay muchas fugas actualmente, eso es una tubería muy bien. En cuanto al consejo, ¿están ya pensando en reactivarlo, que de verdad lo integren las personas que encabezan o que sean otras personas, otras representantes de industrias? ¿Cuál consejo, perdón? Existe un consejo que toma las decisiones en el tema del agua. Estaba representado por Canaco Progreso, por cual no opera, estaba representado por Canidad, quien no está sentado en una mesa y así sucesivamente. La pregunta es si va a haber un acercamiento con los que realmente representan al sector. Vamos a tener esos acercamientos innecesarios con todas las personas necesarias. En Julián, al encontrar un alcalde que si no encuentra una puerta abierta por este lado, la va a buscar por este, la va a buscar por el otro, pero siempre va a buscar la manera. Voy a estar trabajando. Julián, en el caso de las personas que pretenden centralizar el ayuntamiento, ¿cuántos se están dejando? Pues eso es un tema que acaba de tocar por el alcalde y me quedo así como me ves. ¿Cuántos se te proponen? Le leí dos listas y me dice que no están sindicalizadas, sin embargo yo las estoy viendo con sellos y con su firma. ¿De cuántos hablamos? A la vista, 50 personas en dos listas, pero él me dice que no están sindicalizadas, que nada más es una lista. Yo les veo con sellos y firmas, entonces me dijo, investigalo cuando entres, pues ya falta poco. ¿Qué haces con ellos? Pues la administración, en general fue una administración muy mala, el ciudadano lo sintió, el municipio lo sintió, pero eso no hace malos a todos los trabajadores, sino las condiciones a las que uno se encuentra. ¿Qué calificaciones le das a la administración actual de 1 a 5? De 1 a 5, y el 1 es reprobado, 1 a 1, definitivamente. O sea, bueno, son pésimas las administración. Pésima administración, pero podemos hacer lo mismo, pues muchas veces las situaciones no ayudan, el alcalde pues dice que nunca tuvo apoyo del gobierno, pero bueno, aquí los que salimos perjudicados, fuimos los ciudadanos que vivimos en el municipio, que hoy nos vemos afectados por un municipio sucio, un municipio sin agua, un municipio con delincuencia, un municipio con falta de oportunidades, y pues vamos a trabajar con orden. Lo que yo les pediría a ustedes, prensa y a sus demás colaboradores, es, viene un camino difícil y déjole a todos ustedes, ayúdenme a caminarlo, porque ustedes pueden hacer, podéis hacerlo, ayúdenme a sacar, todos ustedes quieren a progreso como lo queremos nosotros, ayúdenme a sacar a progreso adelante, vamos a estar trabajando en orden, nos vamos a enfrentar a un desorden muy importante, no sé cuánto tiempo me vaya a tomar organizarlo, pero sí quiero decirles a todos ustedes que vamos a trabajar muy fuerte para que el ciudadano pronto...